La representante del Partido del Trabajo en la 73ª legislatura, Brenda Fraga, convocó a la ciudadanía a participar en la generación de propuestas para resolver las principales problemáticas que aquejan a Michoacán. A raíz de los grandes acontecimientos que estamos viviendo en Michoacán y como integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, convocaremos a toda la ciudadanía, a los centros de estudio, a la prensa y a los centros de investigación, a que juntos hagamos una reflexión, análisis, debate y acciones materiales que enrisquezcan las soluciones a los principales problemas como la inseguridad, la corrupción, la impunidad, la desigualdad social, la violencia, desempleo y la falta de oportunidades para todos los michoacanos. Tenemos una sociedad muy compleja, basada en el modelo neoliberal individualista y excluyente, que privilegie el enriquecimiento de unos cuantos y el empobrecimiento de las mayorías. Durante el inicio del primer año de actividades legislativas, la diputada local del PT dijo que promoverán la protección de la población desde la primera infancia para generar un mejor desarrollo social. El Partido del Trabajo, como un partido de izquierda, impulsa de iniciativas para consolidar un Michoacán con diversidad ideológica, fortaleciendo la cohesión social, las tradiciones y actividades culturales de nuestras comunidades y los municipios más marginados. Una de nuestras prioridades será la educación, que garantice la integridad del ser humano desde la primera infancia. En esta etapa de su vida se les debe proteger mediante leyes eficaces y eficientes. Promoveremos incidir en la sensibilidad necesaria de este poder legislativo para que los ciudadanos, para que los cuidados prenatales sean suficientes y oportunos. Finalmente, la representante del Partido del Trabajo en el Congreso local señaló que impulsará la iniciativa para el derecho a la educación de las niñas y niños desde los 45 días de nacidos, así como la gratuidad en los niveles medio superior y superior. Presentaremos a la consideración de esta honorable asamblea la iniciativa de ley de partos humanizados para promover el nacimiento de seres humanos sanos y fuertes, evitando el uso de fármacos innecesarios en el cuerpo de la mujer y la violencia obstétrica en procesos claves como el clampeo oportuno y la lactancia precoz, recuperando en sí la sabiduría ancestral de nuestra cultura. Insistiremos en la iniciativa de adiciones a la Constitución de Michoacán para que se vuelva ley suprema la obligación de impartir educación a niñas y niños desde los 45 días de nacidos. Nuestra fracción promoverá el derecho a la gratuidad en la educación y que el Estado garantice la cobertura de los niveles medio superior y superior para nuestros jóvenes. El modelo educativo excluyente actual peyorativamente califica a los jóvenes que ni estudian ni trabajan como niñas, cuando el Estado ni garantiza el derecho a la educación ni genera oportunidades de trabajo digno para ellos. El Partido del Trabajo impulsará las leyes en beneficio de la sociedad. Para Noticiero de Nuestra Visión, Edson Flores.